El último out por la vía del chocolate y nosotros vamos al resumen de este juego de pelota. Allí está lo que sucedió en la primera entrada, donde los leones de Yucatán terminaron por irse en ceros ambos en la primera entrada. En el segundo capítulo, el equipo melenudo de la misma situación terminó por colgar el cero, al igual que en el bate. Ahí está la tercera entrada, esta rola juntada al terreno, que parecía que sacaba el doble play y del problema, el tiro era malo del paracorto. Y aquí empezaban a hacer el rally, el equipo de los Olmecas, otro batazo, doblete, donde Díaz no puede quedarse con la pelota. Y después llegaría esta rola para acabar con la entrada, que traería un total de tres carreras para los Olmecas, que en ese momento ganaban tres carreras por cero. Yucatán se iría sin poder hacer carrera en esa parte baja de la tercera y llegaría la cuarta entrada, donde también el gran Leiva iba a lograr colgar el cero con esta rola para Peraza. Y llegaría el primer cuadrangular de este juego, este palo panorámico de Art Charles por el callejón entre derecho y central. La pelota cargada más hacia el central se iba a perder y Pablo Torres Pérez iba a recibir el único castigo que tuvo de parte de los Leones con este batazo de cuatro esquinas. Llegaría la quinta entrada. En el quinto capítulo, los Olmecas de Tabasco vendrían con dos carreras más. Este batazo que fue al jardín derecho, donde Eduardo Díaz, pues la pelota se le terminó yendo hacia atrás. Además, en este contacto que usted puede apreciar, donde parecía en algún momento con el salto se iba a quedar con la pelota. Así que el equipo de los Olmecas de Tabasco ahí se terminó lastimando en aquella oportunidad del corredor, que al momento de voltear para el jardín de la derecha, pues se terminó recibiendo una molestia. Ya está Francisco Ario, quien entró en esa entrada para el relevo y terminó retirando el último bateador. Aquí en la parte baja del quinto episodio, este batazo complicadísimo para Lewis Brinson terminó haciendo una gran atrapada. Ya para la sexta entrada, el equipo de los Olmecas de Tabasco, esta jugada teniendo la casa llena, que si la tomaba José Peraza se hubiera pintado una doble matanza, pero al final de cuentas terminó trayendo una carrera. Los Leones de Yucatán amenazaron y se fueron en blanco. En la séptima, aquí se iba a ir dominado con esta rola complicada, pero bien trabajada. Por el tercer avance y vendría este que es el cuadrangular del récord Andrés, un batazo que va a poner a Charles en solitario como el segundo conronero por vida de los Leones de Yucatán con más cuadrangular. Pasando a Zahid Gutiérrez en cuanto al segundo lugar de más cuadrangulares en la organización Melenuda, ahí con el Tsunami Martínez que le termina pegando de cuadrangular. Ya para este episodio, pues los Olmecas de Tabasco en la octava entrada anotaron en dos ocasiones en un batazo donde ya había dos outs ante el ralevo del equipo Melenudo y al final un bateor después de ese batazo terminó trayendo el tercero. Los Leones de Yucatán se fueron en blanco en la conclusión de ese capítulo. Y aquí llegaría la novena entrada con Anuar García despachando por la vía de los strikes para terminar esa entrada a Randy Romero. Luego el batazo productor de Luis Juárez mandando al plato a Peraza y Josh Fuentes ponchándose para el... ...